Hola papás, buenos días, ya estamos aquí en la escuela y estamos listos ya esperándonos para que digan para este gran viaje. Vénganse. ¡Perfecto! Nos encontramos con Liceos Calientes. ¿Dónde estamos? Liceos Calientes. ¿Dónde estamos? Liceos Calientes. ¿Dónde estamos? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Muy bien papás, pues estamos aquí todo un éxito, el proyecto Emprendedor, Vendedores de Pizza. Ahora les notificamos que ahora los chicos ya están viniendo, es de frente, es un complanato perfecto. Maestra, platíquenos cómo ha sido este proyecto, cómo no ha trabajado en la escuela. Durante tantos años lo hemos trabajado en el que la majestuosa portada del Teatro Juárez. Díganos si están contentos con el servicio. ¿Qué tal papá? Seguimos aquí en el programa Emprendedor, necesitamos que estos chicos sean audaces, sean temerarios. Y aquí tenemos unos que por su propia voluntad decidieron ir a contarles chistes a los turistas. Hola, hola, hola familia didácticas, nos encontramos con Liceo Guascalientes. Y estamos en... ¡La Nivea Ciudad de Guanajuato! Y bueno, ahora este emocionante viaje continúa por las calles subterráneas de Guanajuato. Hola, ¿qué tal papás? Ya estamos aquí en nuestra visita extra, que es el monumento al fin de la vista preciosa de la ciudad de Guanajuato. Los chicos muy interesados. Gracias por ver el video.